Hola, vamos con esta pizza en bolas. No os preocupéis porque está bien vestida. Como veis empezamos poniendo la levadura fresca en un bol y añadimos el agua, mejor si está tibia. Ahora, disolvemos la levadura y añadimos el resto de ingredientes, la harina, la sal y un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Lo mezclamos todo bien, primero con una cuchara de madera para que no se nos pegue a los dedos. Si veis que la mezcla queda un punto húmeda o seca, añadís harina como he hecho yo o agua si os ha quedado seca. Una vez tenemos todos los ingredientes mezclados la vamos a amasar. Como vamos a dejar una fermentación muy larga y en frío no hace falta amasar excesivamente. Con unos 10 minutos será suficiente. Pasado ese tiempo formamos una bola y la vamos a poner en un bol. Previamente ponemos un chorrito de aceite, impregnamos bien la superficie de la masa y la cubrimos con papel film que también tiene aceite en la parte que toca la masa y la metemos en la nevera y la vamos a dejar fermentar 24 horas. Al día siguiente retiramos, espolvoreamos harina en la encimera. Y como la cantidad de masa da para un par de pizzas vamos a utilizar la mitad. Enharinamos para que no se nos pegue a la encimera y la extendemos. Vamos enharinando a medida que la vamos extendiendo. Y una vez está bien extendida, cuando tiene dos o tres milímetros de alto, con ayuda de un vaso vamos a hacer porciones circulares que serán nuestras bolas de pizza. y las vamos a rellenar como si hiciéramos una margarita. Salsa de tomate, mozzarella, un poquito de parmesano, orégano, un pellizco de sal y un chorrito de aceite. envolvemos los ingredientes para formar la bola, pellizcamos bien para cerrar bien la bola de pizza y que no se nos salgan los ingredientes y lo ponemos en un molde o como hago yo en una sartén apta para hornos. Podemos dejar o no distancia entre las bolas, dado que crecerán, pero tampoco es necesario. Lo metemos en el horno que está precalentado a 250 grados con calor arriba y abajo y lo vamos a dejar unos 20 minutos. Ir echando un vistazo y cuando se tuesta la superficie ya lo podemos servir. Buena pinta tiene. En el momento me doy cuenta de que no he sellado bien del todo las super bolas de pizza porque algunas se han roto y han acabado esparciéndose la mozzarella, pero lo bueno es que estará bueno igual. Bueno, eso creo. Vamos a probar. He dejado enfriar un par de minutos porque si no me podría quemar. Vamos a ver. Una margarita clásica. Si tuviera que poner un pero, igual el sellado de la bola debe hacerse bien fino o dejar la pizza un poco más de rato porque ha quedado un pelín crudo la parte del nudo, aunque voy a probar otra bola a ver si ha quedado mejor. Bueno, es más o menos igual la parte de aquí. La parte más gruesa de la masa necesita un ratito más, pero está bueno. Bueno, que vaya bien. Hasta luego.